Hola, soy Laura y el día de hoy te voy a compartir una receta para preparar unos canelones de espinaca en salsa de jitomate. Para preparar la salsa, en una cacerola sofreímos cebolla y ajo finamente picados. Después integramos jitomate cortado en octavos, sal y pimiento. Albahaca. Cuando el jitomate esté suave, añadimos el vino blanco. Mantenemos el fuego hasta terminar la cocción de los jitomates. Para hacer la salsa voy a utilizar esta licuadora Koblenz. Tiene excelentes características, un panel de control digital con 10 velocidades, vaso de vidrio muy higiénico, aspas de acero inoxidable, 4, muy poderosas. Tapa con una pequeña taza medidora que nos va a ayudar a terminar nuestras preparaciones de manera precisa. Voy a empezar a licuar. Vamos a seleccionar la función de puré para que vean la textura que se obtiene. Bien, ahora me gustaría que vieran la textura con la que quedó. Voy a verterla directamente sobre el refractario que voy a utilizar para poner los canelones. Y reservamos. Para el relleno de los canelones, salteamos la cebolla y el ajo en aceite de olivo. Añadimos la espinaca. El queso de cabra. La crema para batir. Al soltar el hervor, añadimos la nuez. Cocemos las láminas de lasaña en agua caliente con sal de mar. Después de 3 minutos, las retiramos del fuego. Voy a hacer los canelones. Y los voy a hacer como formando un taquito. Es fácil. Pongo una porción dentro y le doy vuelta. Los voy a ir colocando dentro de la salsa. Así es como quedan armados. Voy a poner un poco de queso parmesano. No los voy a salsear. Se van a quedar así sobre la salsa. Y coloco el queso para que se gratinen durante 15 minutos a 180 grados en el horno. Y es así como quedan nuestros canelones. Yo soy Laura y en Amforama encuentro todo para mi cocina. Amforama, todo para mi cocina.